¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo les baila? Pónganlo en los comentarios y, por supuesto, bienvenidos a You News. Yo soy Valeria Gómez y es martes de locura. Cuando la semana venía suave, tranquila y con poco escándalo, hoy explotó una noticia de alto impacto. José Serrano, exministro del Interior, se debajó de la precandidatura presidencial por temor a amenazas. Y desde luego, un año después del asesinato de Fernando Villavicencio, no hay manera de minimizar una amenaza. Pero vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Llamemos a nuestra experta en política y también experta en tini, Dana Usamante. Hola, hola. Bueno, así como que experta capaz no tanto, pero sí sé algunas cositas. Como el hecho de que Pepe Serrano volvió a causar impacto con un solo video en el que menciona que su solicitud de aceptar su precandidatura en otro lado, aparte del CNE, fue negada esta madrugada y, por ende, sin garantías que lo protejan, prefería declinar su candidatura. Me dirijo a ustedes para informarles sobre una decisión difícil, pero necesaria. Me veo en la obligación de declinar mi candidatura a la presidencia de la República por centro democrático. Hemos identificado serios riesgos y amenazas contra mi vida. Ecuador está bajo el control de un gobierno, de una justicia y de unos vocales del Consejo Nacional Electoral que representan la impunidad, la persecución en su forma más cruda y vila. He solicitado al Consejo Nacional Electoral me permita aceptar mi candidatura en otro lugar, ya que tenemos la información de un atentado con armas largas, granadas, a mi llegada a Quito y al Consejo Nacional Electoral. Y la respuesta a las 12 de la noche de ayer ha sido que no, negativa. ¿Por qué? Porque los señores y las señoras del Consejo Nacional Electoral recibieron la disposición del presidente de la República de no aceptar mi petición. Desde que anuncié mi intención de luchar por la seguridad de nuestro país, he sido blanco de amenazas directas y concretas. Oye, oye, pero esto es gravísimo. Que un presidencial se baje por la inseguridad es como rendirse ante su supuesta lucha, ¿no te parece? Sí, pero no es tan sencillo. Lo de Serrano tiene muchos matices. Encima, uno podría dudar de lo que dice el exministro del Correísmo. No obstante, una consejera del Consejo Nacional Electoral, Elena Najera, habló y dijo que a ella nadie le preguntó sobre la solicitud de Serrano y que la respuesta del Consejo se dio entre gallos y medianoche. Espero que el Consejo Nacional Electoral, más o menos a las 12 de la noche, ha notificado con la negativa de este pedido. A esta consejera no se le ha consultado la posición como Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, se hace una contestación rápida en horas de la madrugada, entre gallos y medianoche. Quiero dejar claro que yo no defiendo personas. No tengo ninguna dirección política. Soy una mujer independiente. A mí nadie me ordena qué hacer y qué no hacer. No tengo una línea partidista que me dé órdenes. Dejo en clara mi posición como una ciudadana y que los derechos tienen que ser abiertos. Esto es tremendo, Ana. Pero ni creas que eso es todo. ¿Qué pasó ahora? Bueno, pues José Serrano tomó su Twitter para decir que el siguiente en sufrir un sabotaje a su candidatura era Jan Topi. Pero a ver, solo de curiosidad, ¿eso cómo deja a Jim Gerard? Bueno, podemos ver su rostro de letargo y su voz de derrota a continuación. Ahora lamentamos lo del doctor Serrano porque nosotros le ofrecimos al Ecuador el perfil que necesitaba. Pero si en su propio país no tiene ninguna garantía, como no la tuvo cuando vivió asilo en su momento en Estados Unidos, iba a ser muy difícil para él hacer campaña. Teníamos realmente alertas gravísimas, filtradas de la propia inteligencia policial, en el sentido que su vida corría peligro. Tiene menos alegría que velorio, Dios mío. Pero ya se calmó, ya anunció su reemplazo, que es una doña llamada Claudia Ormazo, quien es una experta en seguridad, según él. Así que así nomás tenemos a nuestra tercera mujer encabezando un binomio. Pero aún solo una con chances reales. Pero bueno, gracias, Dana, por el reporte. Gracias, bye. Y bueno, ahora vamos a hablar de otro precandidato, Henry Cucaló. El Henry firmó y aceptó hoy su precandidatura, pero para hablar más de este tema, ya saben que tenemos que llamar a la Calau, Ariana Suárez. Hola, 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 hola. Bueno, saludito para ti, ¿vale? Saludo para mi gente latina en los comentarios que está pendiente de este programa. Y vamos a lo nuestro. Cucaló estuvo activo hoy. El ex ministro de gobierno firmó su precandidatura con una sonrisa en el rostro, como si las encuestas que dicen que no pasa del 2% no le importaran. Claro está. Pero bueno, Colo, Cuca tiene toda una campaña para crecer. Obvio, claro está, todo puede pasar, pero el peso del gobierno del lazo creo que le va a pesar hasta más que a Francesco Tabaki, que es el candidato de Creo. En todo caso, algo sí sabemos hasta ahora, Cuca no ha bailado en TikTok. Esperemos ver su rendimiento. Por supuesto, lo analizaremos. Gracias, Colo, por la data. Gracias, Vale. Y bueno, es hora de terminar con una noticia bien curiosa que sale desde la alcaldía de Guayaquil. Aquiles Álvarez fue denunciado otra vez por violencia política de género, pero en esta ocasión por la concejal social cristiana Ana Choes. Bueno, Choes denuncia una discriminación sistemática. A saber, según ella, Quiles hace que enfoquen al cielo cuando ella habla en las sesiones, no le ponen sillas en el evento y básicamente la trata como las divinas a patito feo. Y desde luego, esto es horrible, nefasto e injustificable. Aunque lo peor de todo es Lucía Jaramillo haciendo que esto sea otra vez sobre todo. Bueno, esto es bueno porque al menos todos ustedes y yo sabemos por qué trabajamos. Por supuesto, trabajamos para que Lucía Jaramillo nunca le falte el sueldo. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando eso con sus likes, sus comentarios y, por supuesto, compartiendo esto. Suscríbanse con campanita porque si no se suscriben, este gatito invisible morirá. Un gran abrazo y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!